Santo del Día Cada 6 de julio la iglesia conmemora a Santa María Goretti, pequeña y dulce mártir de la pureza. María nació el día 6 de octubre de 1890 en Corinaldo, provincia de Acona, Italia, hija de Luigi Goretti y Azul Tacarneli, tercera de 7 hijos de una familia pobre de bienes terrenales, pero rica en fe y virtudes, cultivadas por medio de la oración en común, rosario todos los días y los domingos misa y sagrada comunión. Al día siguiente de su nacimiento fue bautizada y consagrada a la Virgen. A los 6 años recibirá el sacramento de la confirmación. Después del nacimiento de su cuarto hijo, Luigi Goretti, por la hora de crisis económica por la que atravesaba, decidió emigrar con su familia a las grandes llanuras de los campos romanos, todavía insalubres en aquella época. Se instaló en Ferriere de Iconca, poniéndose al servicio del conde Mazoleni. Es aquí donde María muestra claramente una inteligencia y una madurez precoces, donde no existía ninguna pizca de capricho, ni de desobediencia, ni de mentira. Es realmente el ángel de la familia. Tras un año de trabajo agotador, Luigi encontraba una enfermedad fulminante, el paludismo, que le llevó a la muerte después de padecer 10 días. Como consecuencia de la muerte de Luigi, Asunta tuvo que trabajar dejando la casa a cargo de los hermanos mayores. María lloraba a menudo la muerte de su padre y aprovecha cualquier ocasión para arrodillarse delante de su tumba, para elevar a Dios sus plegarias para que su padre goce de la gloria divina. Junto a la labor de cuidar a sus hermanos menores, María seguía rezando y asistiendo a sus cursos de catecismo. Posteriormente, su madre contará que el rosario le resultaba necesario, y de hecho, lo llevaba siempre enrollado alrededor de la muñeca. Así como la contemplación del crucifijo, que fue para María una fuente donde se nutría de un intenso amor a Dios y de un profundo horror por el pecado. Amor intenso al Señor María es de muy chica, anhelaba recibir la Sagrada Eucaristía. Según era costumbre en la época, debía esperar hasta los 11 años, pero un día le preguntó a su madre, mamá, ¿cuándo tomaré la comunión? Quiero a Jesús. ¿Cómo vas a tomarla si no te sabes el catecismo? Además, no sabes leer. No tenemos dinero para comprarte el vestido, los zapatos y el velo. Y no tenemos ningún momento libre, pues nunca podré tomar la comunión, mamá. Y yo no puedo estar sin Jesús. ¿Y qué quieres que haga? No puedo dejar que vayas a comulgar como una pequeña ignorante. Ante estas condiciones, María se comenzó a preparar con la ayuda de una persona al lugar y todo el pueblo la ayuda proporcionándole ropa de comunión. De esta manera, recibió la Eucaristía el 29 de mayo de 1902. La comunión constante acrescenta en ella el amor por la pureza y la anima a tomar la resolución de conservar esa angélica virtud a toda costa. Un día, tras haber oído un intercambio de frases deshonestas entre un muchacho y un hombre, una de sus compañeras, le dice con indignación a su madre. Mamá, qué mal habla esa niña. Procura no tomar parte nunca en esas conversaciones. No quiero ni pensarlo. Mamá, antes de hacerlo, preferiría... Y la palabra morir queda entre sus labios. Un mes después, sucedería lo que ella sentenció. Pureza eterna. Al entrar al servicio del conde Mazzolini, Luigi Goretti se había asociado con Giovanni Serenelli y su hijo Alessandro. Las dos familias viven en un apartamento separados, pero la cocina es común. Luigi se arrepintió enseguida de aquella unión con Giovanni Serenelli, persona muy diferente de los suyos, bebedor y carente de discreción en sus palabras. Después de la muerte de Luigi, Asunta y sus hijos habían caído bajo el yugo despótico de los Serenelli. María, que ha comprendido la situación, se esfuerza por apoyar a su madre. Ánimo mamá, ánimo mamá. No tengas miedo, que ya nos hacemos mayores. Basta con que el Señor nos conceda salud. La Providencia nos ayudará. Lucharemos y seguiremos luchando. Desde la muerte de su marido, Asunta siempre sube en el campo y ni siquiera tiene tiempo de ocuparse de la casa ni de la instrucción religiosa de los más pequeños. María se encarga de todo en la medida de lo posible. Durante las comidas, no se sienta a la mesa hasta que no ha servido a todos, y para ella sirven las obras. Su obsequiosidad se extiende igualmente a los Serenelli. Por su parte, Giovanni, cuya esposa había fallecido en el hospital psiquiátrico de Acona, no se preocupa por nada de su hijo Alessandro. Joven robusto de 19 años, grosero y vicioso, al que le gusta empapelar su habitación con imágenes obscenas y leer libros indecentes. En su lecho de muerte, Luigi Goretti había presentido el peligro que la compañía de los Nelly representaba para sus hijos, y había repetido sin cesar a su esposa. Asunta regresa a Corinaldo. Por desgracia, Asunta está endeudada y comprometida por un contrato de arrendamiento. Después de tener mayor contacto con la familia Goretti, Alessandro comenzó a hacer proposiciones deshonestas a la inocente María, que en un principio no comprende. Más tarde, al alivinar las intenciones perversas del muchacho, la joven está sobre aviso y rechaza la adulación y las amenazas. Suplica a su madre que no la deje sola en casa, pero no se atreve a explicarle claramente las causas de su pánico, pues Alessandro la ha amenazado. Si le cuentas algo a tu madre, te mato. Su único recurso es la oración. La víspera de su muerte, María pide de nuevo llorando a su madre que no la deje sola, pero al no recibir más explicaciones, ésta la considera un capricho y no concede ninguna importancia a aquella retirada súplica. El 5 de julio, a unos 40 metros de la casa, están trillando las habas en la tierra. Alessandro lleva un carro arrastrado por bueyes. Lo hace girar una y otra vez sobre las habas extendidas en el suelo. Hacia las 3 de la tarde, en el momento en que María se encuentra sola en casa, Alessandro dice, Asunta, ¿quieres hacer el favor de llevar un momento los bueyes por mí? Sin sospechar nada, la mujer lo hace. María, sentada en un brazo de la cocina, remita una camisa que Alessandro le ha entregado después de comer, mientras vigila a su hermanita Teresina, que duerme a su lado. María, grita Alessandro, ¿qué quieres? Quiero que me sigas. ¿Para qué? Sígueme. Si no me dices para qué, no te sigo. Ante semejante resistencia, el muchacho la agarra violentamente del brazo y la arrastra hasta la cocina, atrancando la puerta. La niña grita, pero el ruido no llega hasta el exterior. Al no conseguir que la víctima se someta, Alessandro la mordaza y esgrime un puñal. María se pone a temblar, pero no sucumbe. Furioso, el joven intenta con violencia arrancarle la ropa, pero María se deshace de la mordaza y grita. No haga eso que es pecado, irás al infierno. Poco cuidadoso del juicio de Dios, el desgraciado levanta el alma. Si no te dejas, te mato. Ante aquella resistencia, la atraviesa a cuchilladas. La niña se pone a gritar. Dios mío, mamá, y cae al suelo. Cayendo la muerta, el asesino tira el cuchillo y abre la puerta para oír, pero al oírla gritar de nuevo, vuelve sobre sus pasos, recoge el arma y la traspasa otra vez de parte a parte. Después sube a encerrarse en su habitación. María recibió catorce heridas graves y quedó inconsciente. Al recobrar el conocimiento, llama al señor Serenelli. Giovanni, Alessandro me ha matado. Venga. Casi al mismo tiempo, despertada por el ruido, Teresina nace a un grito estridente que su madre oye. Asustada, le dice a su hijo Mariano, corre a buscar a María, dile que Teresina la llama. En aquel momento, Giovanni Serenelli sube a las escaleras y al ver el horrible espectáculo que se presenta ante sus ojos, exclama, Asunta, y tú también, Mario, venid. Mario Simarelli, un jornalero de la granja, trajo por la escalera a toda prisa. La madre llega también. Mamá, Jimé María, y es Alessandro, que quería hacerme daño. Llaman al médico y a los guardias que llegan a tiempo para impedir que los vecinos muy excitados den muerte a Alessandro en el acto. Al llegar al hospital, los médicos se sorprendieron de que la niña todavía no haya sucumbido a sus heridas, pues ha sido alcanzado el pericardio, el corazón, el pulmón izquierdo, el diafragma y el intestino. Al diagnosticar que no tiene cura, llamaron al capellán. María se confiesa con toda claridad. Luego, durante dos horas, los médicos la cuidaron sin dormirla. María no se lamenta y no deja de rezar y de ofrecer sus sufrimientos a la Santísima Virgen Madre de Dios, Madre de los Dolores. Su madre consiguió que le permitan permanecer a la cabecera de la cama. María aún tiene fuerzas para consolarla. Mamá, querida mamá, ahora estoy bien. ¿Cómo están mis hermanos y hermanas? En un momento, María le dice a su mamá, Mamá, dame una gota de agua. Mi pobre María, el médico no quiere porque sería peor para ti. Extrañada, María sigue diciendo, ¿Cómo es posible que no pueda beber ni una gota de agua? Luego, dirige la mirada sobre Jesús crucificado, que también había dicho, Tengo sed y entendió. El sacerdote también estaba a su lado asistiendo a la paternalmente. En el momento de darle la sagrada comunión, le preguntó, María, ¿perdonas de todo corazón a tu asesino? Ella le respondió, Pasando por momentos análogos por los que pasó el Señor Jesús en la cruz, María recibió la Eucaristía y la extrema opción, serena, tranquila, humilde en el heroísmo de su victoria. Después de breves momentos, se le escucha decir, Papá, finalmente María entra en la gloria inmensa de la comunión con Dios, amor. Es el día 6 de julio de 1902 a las 3 de la tarde. La conversión de Alessandro En el juicio, Alessandro aconsejaba por su abogado, confesó, Me gustaba, la provoqué dos veces al mal, pero no pude conseguir nada. Despechado, preparé el puñal que debía utilizar. Por ello, fue condenado a 30 años de trabajos forzados. Aparentaba no sentir ningún remordimiento del crimen, tanto así que a veces se le escuchaba gritar, Anímate, Serenelli, dentro de 19 años y 6 meses serás un burgués. Sin embargo, unos años más tarde, Monseñor Blandini, obispo de la diócesis, donde está en la prisión, decía visitar al asesino para encaminarlo al arrepentimiento. Está perdiendo el tiempo, Monseñor, afirma el carcelero. Es un duro. Alessandro recibió al obispo recombuñando, pero ante el recuerdo de María, de su eróico perdón de la bondad y la misericordia infinita de Dios, se deja alcanzar por la gracia. Después de salir del prelado, llora en la soledad de la celda, ante la estupefacción de los carceleros. Después de tener un sueño donde se le apareció María, vestida de blanco en los jardines del paraíso, Alessandro muy cuestionado escribió a Monseñor Blandini, Lamento sobre todo el crimen que cometí, porque soy consciente de haberle quitado la vida a una pobre niña inocente, que hasta el último momento quiso salvar su honor, sacrificándose antes que acceder a mi criminal voluntad. Pido perdón a Dios públicamente, y a la pobre familia por el enorme crimen que cometí. Confío obtener también yo el perdón, como tantos otros en la tierra. Su sincero arrepentimiento y su buena conducta en el penal le vuelven a libertad cuatro años antes de la expiración de la pena. Después ocupará el puesto de hortelano en un convento de capuchinos, mostrando una conducta ejemplar y será admitido en la Orden Tercera de San Francisco. Gracias a su buena disposición, Alessandro fue llamado como testigo en el proceso de gratificación de María. Resultó algo muy delicado y penoso para él, pero confesó, debo reparación y debo hacer todo lo que está en mi mano para su glorificación. Toda la culpa es mía. Me dejé llevar por la brutal pasión. Ella es una santa, una verdadera mártir. Es una de esas primeras en el paraíso, después de lo que tuve que sufrir por mi causa. En la Navidad de 1937, Alessandro se dirigió a Corinaldo, lugar donde Asunta Goretti se había retirado con sus hijos. Lo hace simplemente para hacer reparación y pedir perdón a la madre de su víctima. Nada más llegar ante ella le pregunta llorando. Asunta, ¿puedes perdonarme? Sí María, te perdono, balbucea. ¿Cómo no voy a perdonarte yo? El mismo día de Navidad, los habitantes de Corinaldo se ven sorprendidos y emocionados al ver aproximarse a la mesa de la Eucaristía, uno junto a otro, a Alessandra y Asunta. Oración a Santa María Goretti para pedir un favor especial. Niña de Dios, tú que has conocido tan pronto la dureza y el cansancio, el dolor y las breves alegrías de la vida, tú que has sido pobre y huérfana y que has amado al prójimo incansablemente, haciéndote siervo humilde y diligente, tú que has sido buena sin enorgullecerte y que has amado el amor por encima de todo lo demás, tú que has derramado tu sangre por no traicionar al Señor y que has perdonado a tu asesino deseando para Él el paraíso. Interceda y ruega por nosotros al Padre para que digamos sí al designio de Dios sobre nosotros. Tú que eres amiga de Dios y lo ves cara a cara, consíguenos de Él el favor especial que te pedimos. Hacer la petición Te agradecemos a Santa María Goretti, niña de Dios, el amor a Dios y a los hermanos que has sembrado ya en nuestro corazón. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.